¿Sabías que según la ley 24.308 tenés derecho a reclamar la plena accesibilidad al medio físico? Bueno, hoy hablamos de vértigos y mareos. ¿Está la posibilidad de un mareo por hipoglucemia? ¿Así se dice, Sergio? Claro. En los chicos la causa más común de mareos es generalmente no haber comido bien y baja el nivel de glucosa, que es el azúcar en sangre. Recordemos que el cerebro se nutre principalmente de glucosa. Cuando no hay nivel alto de glucosa en sangre, o sea, el nivel apropiado, el cerebro no tiene alimento. Al no tener alimento empieza a funcionar así medio raro y uno se siente mareado. Esta es una de las principales causas de mareo en los chicos. ¿Y cómo se soluciona? Fácilmente desayunando bien. Generalmente estos mareos se dan más cercano a la hora del almuerzo. El chico que se levanta no desayuna bien, se va rápido a la escuela o le hacen un tecito sin azúcar. Entonces el chico este, el nivel de glucemia es después del ayuno de 8 horas y de haber cenado a la noche. Y eso es lo más alto de glucemia que tiene. Cuando uno empieza a disminuir la glucemia, hay otros mecanismos que pone en juego el cuerpo para elevar el azúcar desde otra vía, desde otro lugar, de depósitos de glucógeno. Los chicos tienen menor capacidad de sintetizar glucosa de esos depósitos de glucógeno. Entonces es ahí donde empiezan... Está buena la aclaración porque uno lo puede transferir a lo que nos pasa a los adultos y la realidad es que por ahí un adulto puede estar bastantes horas sin comer y no tener la sensación de mareo y no tener ese registro en los chicos que por ahí es menor. Claro, igual en los chicos es muy difícil el tema del mareo. Así como explicaba recién Andrea, de... Yo lo que hago en el consultorio es, viene el nene y dice, estoy mareado. Ok, yo soy un chico de 6 años, no sé lo que es un mareo. ¿Por qué no me explicás qué es lo que sentís? Y se quedan, no, es que no sé cómo decirte. No, no, vos explícame así. Paso a paso como para que yo entienda que es un mareo porque no tengo idea. Y el chico ahí más o menos... Y entonces uno va sacando la conclusión de si es porque no comió bien, si es porque tiene alguna otra patología asociada. Pero mayormente y la mayor frecuencia es porque no desayunaron bien. Esto en los chicos más chiquitos. En los chicos más grandes, en los adolescentes, quiero recordar que el alcohol, junto con las bebidas energizantes, potencia la hipoglucemia, o sea, la disminución de azúcar en sangre. Entonces, los mareos por la hipoglucemia son muchísimo más frecuentes en adolescentes que consumen la mezcla esta de alcohol con bebidas energizantes. Con alcohol sol también pasa lo mismo, pero alcohol y bebidas energizantes se potencia esto. Y quería recordar que no solamente la glucemia viene del azúcar, la sacarosa, que es la que uno le agrega al café o al té o a la leche, sino que hay otros tipos de azúcares que son mucho más sanos que este azúcar. El azúcar de la leche es la lactosa, el azúcar de la fruta es la fructosa. Y ese es un azúcar que dura muchísimo más en el cuerpo que el simple azúcar sacarosa, que es el que uno le agrega a las bebidas. Está buenísima esta aclaración. Entonces, no hay que consumir solamente azúcar, sino que uno puede suplir esto con frutas que son más sanas. Totalmente, claro. Te quería hacer una consulta. ¿Los chicos también pueden sufrir estas patologías traumatológicas que hacía referencia al doctor? Como por ejemplo, un problema posicional, les puede generar a ellos, inclusive a propósito de la cantidad de horas que están sentados en la escuela, o inclusive las propias mochilas, les puede generar esta sensación de vértigos o de mareos. Sí, 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 sí. Justamente el tema de las mochilas, el tema de estar sentados y las malas posiciones que adoptan. Por eso, recordamos que el deporte, especialmente los deportes que son simétricos, no los asimétricos, como por ejemplo, asimétrico sería tenis o básquet, simétrico sería natación, hace que la columna se desarrolle en forma pareja de un lado y del otro, la musculatura de la espalda se desarrolle pareja de un lado a otro de la columna, y eso estimula que uno tenga una mejor posición al sentarse. Muy interesante. Bueno, después de la pausa estaremos hablando con el doctor Aníbal Zaroto, que es de la Sociedad Argentina de Patologías de la Columna Vertebral. O sea, más específico que esto, imposible. Tenemos una cantidad de preguntas que hacerle. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la Ley de Derechos del Paciente por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituyen una falta grave y los responsables del incumplimiento de ella pueden sufrir sanciones?